En el día de miércoles 30, tal como lo definió el Congreso Provincial que se realizó en Cipoleti, donde participaron más de 180 delegados de toda la provincia, se definió hacer una jornada provincial de protesta, previo a lo que sería el primero de mayo, esta jornada de protesta acá en Bariloche se va a realizar con una olla popular, mate cocido y torta frita, una actividad que comenzará a partir de las 12 en el Centro Cívico, hasta las 16 horas aproximadamente, en donde esta jornada de protesta tiene como objetivo seguir reclamando al gobierno de la provincia un aumento salarial real, no el aumento salarial que acordó con la dirigencia de UPSN, que lejos está de conseguir el apoyo y el acuerdo de la mayoría de los trabajadores, porque ha sido un aumento salarial totalmente insuficiente y alejado de lo que se necesita para vivir. A su vez también planteamos en esa jornada de protesta el tema del pase a planta permanente, nosotros tenemos un montón de trabajadores que hoy siguen totalmente precarizados, los más precarizados podemos decir que son los trabajadores de desarrollo social, donde siguen todavía innumerable cantidad de trabajadores becados, el 82% móvil, ha habido amenazas también de despidos para algunos trabajadores, de desarrollo social principalmente, por convenios colectivos de trabajo y por paritarias libres. Así que bueno, esta jornada es continuidad de un plan de lucha que viene realizando ATE en toda la provincia y va a continuar el 7 y 8 con un paro provincial y un acampe en la ciudad de Viedma, frente a la Casa de Gobierno.